... Queridos amigos del canal Musical AfroLatino hoy nos acompaña un gran gestor cultural empresario y por supuesto un músico que todavía está vigente se trata del maestro Rafael Ramos Caraballo él es natural de la ciudad de Cartagena de Indias el corralito de piedra en el Caribe colombiano bueno, somos colegas, amigos nos conocimos aquí en Bogotá hemos compartido años de música ahora está radicado en Cartagena y la visita aquí en Bogotá le dije que tuviéramos una charla para socializar todos sus legados pues, no su legado sí, también su legado su trayectoria como gestor cultural como músico, etc. Maestro Rafa, vamos a resumir porque pues hay mucho por hablar pero de pronto muchas personas aquí en Bogotá en Colombia, en el Caribe quisieran saber un poco de su trayectoria hablemos, empecemos por el principio tengo entendido que usted viene de una familia de músicos porque yo conocía a Andresito Andresito y el hermano Andres y el otro hermano que tocaban con el maestro Lucho de Nudes decían Chicharrón creo yo lo entrevisté hace como 5 años antes de fallecer en un programa de radio Andres eran discusionistas eran familiares de ustedes correcto, Lucho está muy bien Maestro Rafa, comencemos usted cómo se inició en la música vale Maestro, muchas gracias felicitaciones además gracias celebro esta oportunidad porque es una gran memoria con su trabajo de la música colombiana y bueno apreciamos la dedicación que han tenido para para demostrar y tener la memoria de la música de Colombia y especialmente del Caribe Maestro, vengo de una familia de músicos mi papá tocaba la canción y la guitarra y todos sus hermanos se dedicaron a la percusión como tú bien lo dices tocaron en la orquesta de Lucho de Nudes cuando ya hay todavía el menor tocaba con el Michi Sarmiento Michi esa familia de percusionistas se les conocía como la familia de los Chicharrón que se les decía en la canela pero no solo ellos sino también por el lado de mi abuela que nació en San Jacinto entonces ahí tengo la parte de los Montes de María de Cullerente de los bailes cantados entonces yo tuve como esa doble influencia por la parte materna de mi abuela cantadora la Chima que decían la Chima que nació en San Jacinto y por la parte de los Ramos y toda la parte de la percusión de los tambores porque yo crecí en el barrio Blateleso mi familia venía del barrio de la Esperanza pero mi papá me llevaba muy pequeño a unas parrandas que hacían donde tocaba tabole y tamborra y tocaba el barrio Mañarrieta Mañarrieta de 2000 eso lo vi de niño y desde ahí viene mi inclinación a la música desde muy pequeño en la casa mi papá me regaló un llamador y ese llamador lo convertí en una caja y cogía de vez en cuando la guitarra de mi papá y ahí me inicié en la música eso fue en la casa en la familia hasta que recibí viajar a Bogotá entonces lleguemos a Bogotá y estamos resumiendo porque también vamos a hablar de otras cosas entonces bueno creo que nosotros nos conocemos no sé si fue la Academia Luisa Calvo la musical o el ambiente la Academia Luisa Calvo si tal vez y bueno creando la década de los años 80 maestro cuéntenos cuando llegó a Bogotá cómo se vinculó con la música bueno yo yo llegó un momento en Cartagena decidí salir a estudiar quería estudiar y bueno tenía una hermana en Bogotá mi hermana Ruy y bueno mi hermana Ruy me abrió el camino me jugué también apoyado por unos curas porque yo ya en Cartagena tuve la fortuna de encontrar un cura italiano donde venía de África este cura me empezó también a motivar con la música y eso así que mire te puedes ir a Bogotá que te apoyamos y tal entonces me vine hasta acá e inicié el programa en la Luisa Calvo en la escuela del maestro y cuando se abrió en unos cursos de instrucción en la Javiena también entré por ahí entonces eso fue como como el camino para estudiar y estudiando la música aquí empecé a inquietarme por el tema de investigación y a buscar lo que hoy ya perseguí a los músicos que estaban aquí mayores para poder llegar a ese conocimiento entonces mencionemos entre otros a Batata en los músicos justo en ese momento encontré a Johariz Johariz Hernández del grupo Son Batata quien me invitó a tocar yo me puse a tocar con Son Batata y a Nicolín con Yembe a Batata esos fueron los músicos con los que yo empecé a acercarme a la investigación digamos musical cercana empecé a tocar con ellos y eso fue un poco lo que me fue abriendo ya en el panorama de relacionarme con músicos pero ya traía un bagaje después de la música tradicional exactamente ya yo había ido bastante veces a San Jacinto había chillado con los cassettes había tocado con Toñito allá en San Aguinto con Guantuita con Nicolás con el viejo Eliezo excelente ese fue como mi escuela y aquí en Bogotá bueno Batata Nicolierde Julio Lentería estando en esos grupos fue que llegó mi contacto con Totó la Monfocina ahí es donde cuando llega mi contacto con Totó la Monfocina porque tuve más de 15 años tocando tambora correcto yo yo en la academia en la academia no había instrumento para mí porque yo quería estudiar la percusión tradicional pero bueno ahí no con el día de la cuerda yo tuve que estudiar tuve que estudiar guitarra clásica en la en la en la en la con los canchos estudié profesión sinfónica en uno semestre pero realmente lo que yo quería era estudiar mi música la música del Caribe yo quería entender a sistematizar esas músicas yo quería profundizar en esas músicas así que ahí con 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 todo pues me debí a tocar con tambora la construcción más que todo la tambora y la guitarra y los temas que se le presentó son ese pecho bueno ya estábamos por inicio ahí ya estaban otros músicos entonces fue como una escuela un experimento ahí pero claro el tambor mayor batata que tenía de palenque y todo eso era el que sabía todo si si yo siempre lo he dicho así fue una gran escuela para mí que estaba muy joven además yo era uno de los que siempre fui como el menor del grupo marco viní se estaba estudiando en Cuba estaba estudiando en Cuba el grupo el grupo que yo entre por cierto era Darío Castro Darío Castro de Talaiba de Talaiba de Batata y estaba yo en la percusión éramos un grupo ahí pequeño y marco viní se llegó ya en ese tiempo terminó su carrera en Cuba y se 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 el grupo eso para mí fue una digamos una gran experiencia no solamente para entender la música de los bailes cantados sino para conocer la dinámica de la música en los institutos de Bob Music a mí esa escuela de Totó fue la escuela que me me hizo entender cómo yo pude luego desarrollar artistas como Debrona de Pina y lo que hice con los otros artistas porque lo de Totó me dio mucho conocimiento de las giras internacionales bueno entonces usted ya pasó sus estudios y mencionamos me imagino que durante cuantos años 15 de cuantos son 15 años bueno me imagino tantas giras a nivel internacional hablamos que lo puede ser esa experiencia con Totó a ver por qué hay cosas que no recuerdo muy bien y siempre lo digo porque yo era era muy pelado estaba muy pelado porque yo me acuerdo que Totó me arreglaba la camisa me tocía los botones me daba una sopa un caldo una cosa porque yo no podía comer ciertas cosas pero era muy pelado eso fue para mí una oportunidad grandísima de tocar con músicos africanos tenía pues muchos músicos africanos en Inglaterra Francia sobre todo Inglaterra que era como la sede de la oficina que representaba Totó en esa época Totó tocaba en los festivales de 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 en ese momento a ese festival llegaba músicos de 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 toda parte en el mundo y había una semana que nos concentraban en un lugar que tenía un estudio el estudio personal de él y ahí compartíamos y grabábamos juntos eso nos fue aportando una visión y un conocimiento de las músicas globales sobre todo de las músicas de África por eso cuando uno viene del Caribe y viene con esa de cuna la música africana la traemos de cuna entonces para mí la experiencia con todo el conocimiento con músicos africanos fue muy importante la experiencia de la de la grabación y yo creo que es la primera vez que grabé en ese disco en la carrera vivo bueno maestro pero a propósito a quien vamos a a quien votar tal vez los músicos de tradición oral siempre nos hemos preguntado pero vamos a hablarle directamente a la fuente ahí la maestra Totó menciona no señor eso no es así como fue real eso lo hicieron a propósito o se equivocaron estamos hablando de juego 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 la candela vivo como fue eso eso pasó eso sucedió realmente eso sucedió porque una característica que tiene ese disco y que tenía este estudio era que teníamos público ahí era un recinto es un estudio donde teníamos público en el segundo piso y en el nivel donde grabábamos había público ahí y todo el sonido estaba conectado a un máster pero era una grabación en vivo y esa es una de las cosas interesantes que yo siempre le digo a mis estudiantes de las músicas tradicionales que suelen afirmar esto es así o no es así y tienes que entender el contexto en donde se hace esa música porque no en todas partes es lo mismo y es lo que sucede lo que sucedió en el disco en ese momento quien pasó a tocar la tambora fue Marco fue Marco entonces él empieza tocando una forma rítmica y Totoro dice no señor así no es porque precisamente entre las músicas tradicionales hay muchas formas de células rítmicas para tocar como se denomina el mismo ritmo el chandel el perroche era como una chalupa correcto eso es un solo ahí entonces fue Marco el que tocaba la tambora fue Marco el que tocaba la tambora ah vea pues pensamos que era Rafa Ramos entonces lo puedes ver en el video ahí sale ahí está el video en la candela viva la candela viva también a Totoro y a Marco porque eso eso me permitió mucho conocimiento conocimiento que luego me ha hecho pues trabajar gran parte de mi vida con ese conocimiento entonces ahí aprendió supongo no la vida como también como empresario ahí empezó correcto correcto ahí pasa algo interesante y es que el manager el doctor la montosina John Hollis crea conmigo una sociedad hicimos una empresa que estudiamos Char Heights esa empresa ahí empecé yo hay algo muy curioso que a mi me gusta preguntarlo mucho porque yo entre los músicos de Totoro yo empecé a hacer el magnesio a manejar el tema del sonido a ser como el tour manager yo organizaba la gira el hotel así que finalmente yo en un momento en el que yo tenía tanto trabajo en el grupo que tenía que dotar tenía que hacer tour manager tenía que hacer sonidos las luces cobrar hasta el punto de que ya John Hollis ya no iba a la gira sino que yo iba solo a la gira yo era quien llevaba un grupo pero eso se aprendió ahí entonces fue la consultor totalmente ahí fue que aprendí empresario y a ver cómo era el negocio me conocí con con los empresarios con los que se hacían la gira conocí a las amigas de booking y management con los que se hacían la gira conocí todo el camino del desarrollo de la gira y eso fue lo que me permitió llegar a ser un manager y luego un productor musical para desarrollar artista en el mismo circuito en donde había caminado otro miren esto es un ejemplo porque siempre nos han dicho los músicos ah ustedes dedíquense allá a su tambora a tocar y resulta que también tenemos otros roles que a veces no en el camino vamos dando cuenta bueno amigos estamos aquí en Bogotá en el centro comercial y aquí pues pueden escuchar vamos a hacer una pequeña pausa